Cuando el bote de masa no se mueve, no tiene velocidad, quiere decir que se queda quieto. Quiere decir que cuando a mí se me va más masa hacia la derecha, el bote compensa corriéndose a la izquierda siempre que el muelle le deje lugar, ¿no? Siempre que el muelle le deje lugar. Entonces el bote se va a venir para acá, acá va a terminar una masa, acá va a terminar la otra masa y el centro de masa va a seguir donde estaba. Eso es lo que va a ocurrir. El centro de masa del sistema no se mueve. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza externa para moverlo. Entonces el sistema de partículas se mueve alrededor del sistema centro de masa. Muy bien, entonces vamos a poner eso en forma analítica. Entonces, si la velocidad del centro de masa es cero, quiere decir que el cambio de posición del centro de masa será cero. Como la posición del centro de masa es igual a la masa 1 por la posición de la masa 1, más la masa 2 por la posición de la masa 2, más la masa del bote, más la masa del bote, por la posición del centro de masa del bote, sobre M1 más M2 más M. Esta es la posición horizontal del centro de masa. Con la vertical no me meto porque sé que esa no se mueve. Entonces, como el cambio de esta variable es cero, entonces lo que tiene que ser cero es el cambio del numerador. Quiero que me digan si eso está claro porque el otro día un estudiante me dijo que no. Si esta función de estas variables x1, x2, xb cambia su cambio, el cambio de esto viene por el cambio del numerador, porque el denominador es constante. O si ustedes quieren, todo esto lo paso para acá y digo el incremento de esta cosa y bueno, es el incremento de esto. Entonces resulta que el cambio de posición del centro de masa va a ser nulo. Si el cambio de posición del centro de masa es nulo, quiere decir que M1 por el cambio de posición de la persona 1 más, ¿la llamaba 1? Sí. M2 por el cambio de 2 más M grande por el cambio de posición, ahí te lo llamaba el bote o la balsa. Sí, el bote. Eso tiene que ser cero. Estoy incrementando, incrementar una función f de x, el incremento de f de x, delta y, es el delta de f, es f incrementado menos f sin incrementar. Incrementar es muy fácil, es restar un valor final menos un valor inicial. Bueno, entonces, el cambio o incremento de la posición del centro de masa es la masa por el incremento de la posición de uno, más del otro, más del bote. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que este problema es exactamente igual al problema del perro despreciable sobre la balsa, ¿se acuerdan? La única modificación es que acá, en lugar de tener el perro despreciable, tengo dos personas. Y introduce una pequeña modificación interesante, que es la siguiente. Si este es mi sistema de coordenadas con origen acá, o sea, este es el eje x, esta es la dirección positiva del eje x, tengo que tenerlo en cuenta porque, para calcular los incrementos en las posiciones de cada una de las personas. Ahora bien, acá viene una complicación que siempre aparece cuando hay movimientos respecto de sistemas móviles. ¿Cuánto vale el cambio de la posición de la persona uno? ¿Cuánto vale? Él se desplaza sobre el bote. Sí, pero ese no es su desplazamiento respecto al muelle, porque el bote se está moviendo. Entonces, el cambio de posición de la persona uno será el cambio de posición de la persona uno primado, o sea, respecto del bote, más el cambio de posición del bote respecto del muelle. ¿Cuánto vale el cambio de posición de la persona dos? Bueno, lo que cambia la posición respecto del bote, más el cambio de posición del bote con respecto al muelle. Entonces, para el bote no hay problema, porque el cambio de posición del bote siempre se mide respecto del muelle. Muy bien, entonces, yo tengo que cero es M1 por el cambio de posición de la persona uno respecto del bote, más M2 por el cambio de posición de la persona dos respecto del bote, más M1, más M2, más M por el cambio de posición del bote. O sea, este delta X es delta X primado, más el cambio de posición del bote, multiplicado por un M1. Acá tengo M1 por el cambio de posición primado, más M1 por el cambio de posición del bote. Este delta X2 por M2, es M2 por el cambio de posición dos primado, más M2 por el cambio de posición del bote. Acá. Y por último, la masa M por el cambio de posición del bote. Y esa es la clave para resolver estos problemas. En realidad, lo que estoy haciendo es conservando el momento del bote. El momento total del bote se conserva. Eso no quiere decir que no se mueva. Se conserva el momento total. O sea, el momento total del bote no cambia. Bueno, pero cambian las posiciones relativas. Entonces, esto, ¿esto es conocido? Sí. ¿Qué es esto? Esta es la longitud del bote. Porque la persona recorre en el sentido positivo la longitud del bote. Que no es el desplazamiento respecto del muelle. Es el desplazamiento respecto a un sistema que se mueve. Él camina, L sobre el bote, sí, pero el bote se está yendo para atrás. ¿Para qué? Y para mantener que el centro de masa no se mueva. Entonces, esto es L. ¿Cuánto vale esto? ¿Perdón? ¿No oí? ¿Por qué L medio? Menos L, claro. Porque este desplazamiento respecto del bote se realiza en la dirección opuesta. Entonces, resulta que M2 menos M1 por L sobre M1 más M2 más la masa del bote fíjense lo que hice pasé esto para acá viene con signo menos esto para acá como tiene signo menos va con signo más esto que está multiplicando va todo dividiendo eso es igual al cambio de posición del bote. Y ese es el resultado. que uno puede analizar de la siguiente manera supongamos que como en mi dibujito M2 es más chico que M1 fue lo que yo supuse como M2 es más chico que M1 aquí me va a quedar una cosa negativa quiere decir que el cambio de posición del bote es negativo quiere decir que la posición final del bote es más chica que la inicial quiere decir que se corre en el sentido negativo que es lo que espero si hay más masa que se va hacia la proa si por el contrario M2 es más grande que M1 o sea el gordo estaba acá hay más masa que se desplaza hacia atrás que la que va hacia adelante y el bote se mueve a la derecha todo para qué para que el centro de masa no se mueva todo para qué para que el momento total del sistema se mantenga constante ok como ustedes ven es un problema muy parecido al del perrito tiene tiene la tiene de interesante este cambio de signo muy bien bueno vamos a hacer ahora como ejemplo también un problema que me interesa mucho voy a borrar todo bueno dejo aquello sí fíjense que cuando uno habla de de problemas de movimiento de sistemas de partículas a veces los sistemas de partículas tienen dos en este problema tienen tres el bote la persona de mayor masa la persona de menor masa en realidad son tres no obstante basta con que haya más de una para que requiera una 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 concepción especial bueno muy bien ahora voy a hacer un problema mucho más complejo clásico pero complejo lo que se llama un problema difícil a este nivel claro está para los estudiantes de mecánica racional será una risa pero a este nivel es un problema mucho más complejo fíjense la disposición del problema es muy simple se tiene una cuña con un deslizador la cuña tiene una masa m2 no la quiero llamar m grande porque después voy a sumar m1 y m2 le voy a llamar el nombre m grande esto tiene una masa m1 esos circulitos ahí quieren decir que esta masa m1 puede deslizar sobre m2 sin fricción y vamos a suponer que m2 también puede deslizar sin fricción sobre una superficie horizontal entonces es el típico problema se conoce todo que quiere decir que se conoce todo se conoce todo salvo el resultado o sea se conoce esta masa esta masa este ángulo esta dimensión esta dimensión todo lo que quieran del problema y se pregunta si el carrito superior se abandona ¿cuál es la velocidad de la masa m2 cuando el carrito llega al suelo o al piso eso es lo que se pregunta o sea tengo este deslizador imagínense que esto es un carril sin fricción un carril de aire coloco un cuerpo arriba y lo dejo caer si yo tuviera esto amarrado esto se cae como un cuerpo elemental con aceleración g seno de alfa sobre un plano inclinado que tiene aquí un ángulo alfa pero el problema no es tan simple porque la caída de ese cuerpo va a dar lugar a que m2 se mueva hacia la izquierda porque basta con que lo mire sin demasiadas cuentas ese es un sistema que está aislado prácticamente porque aquí hay ruedas no hay fricción ahí no hay fricción de modo que el centro de masa del sistema completo que es que estará en algún lugar que une el centro de masa de esto que estará por acá el centro de masa del triángulo base estará por acá y el centro de masa de esto estará por acá quiere decir que el centro de masa del conjunto va a estar aquí más o menos yo me doy cuenta que el centro de masa baja el centro de masa del conjunto bueno eso lo puedo admitir pero el centro de masa del conjunto va a tener un movimiento tal que si esto se corre a la derecha m2 se va a correr a la izquierda y eso lo vamos a ver inmediatamente cuando veamos el juego de fuerzas que hay entonces vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este sistema sobre este sistema actúa el peso normales sobre m2 acá actúa el peso actúa esta normal 1 ¿sí? actúa sobre este cuerpo la reacción a esta normal 1 de modo que que hacen que hacen estas normales estas dos n2 llamémosla n21 n22 van a equilibrar van a equilibrar la componente vertical de esta normal n1 pero las componentes horizontales de esas normales de esas normales las componentes horizontales de esas normales quedan sin equilibrar quedan sin equilibrar de modo que bajo la acción del peso y de estas normales el cuerpo m1 va a caer acelerado va a caer acelerado porque estas normales pueden equilibrar todo lo normal pero no lo que es lateral no, en la masa 1 no, acá sobre este cuerpo no, no en la masa 1 no en la masa 1 yo tengo esta fuerza y esta esas son las fuerzas sobre la masa 1 ¿verdad? ahora sobre esta masa de acá abajo yo tengo esta reacción ¿verdad? y estas quiere decir que esta reacción que tiene una componente horizontal va a acelerar el cuerpo de abajo y esta normal que tiene una componente horizontal va a acelerar el cuerpo de arriba conclusión la suma de las fuerzas aplicadas la suma de las fuerzas aplicadas ¿cuál será? fíjense cuál es mi argumento primero individualmente esta normal no se va a equilibrar con este peso y esto va a caer sobre el plano inclinado pero esta componente de reacción a esa normal va a actuar sobre la cuña inferior y esa componente tiene una componente horizontal que me la va a mover hacia la izquierda conclusión que espero que el de arriba deslice sobre el de abajo y el de abajo se mueva hacia la izquierda eso es lo que intuitivamente yo espero entonces vamos a ver ¿cuál es la suma de las fuerzas exteriores de todo el sistema no 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 el peso de la de la de la de la masa de arriba no queda totalmente equilibrado lo siento no queda totalmente equilibrado ¿perdón? queda equilibrado la componente vertical pero entonces la suma de las fuerzas exteriores la suma de las fuerzas exteriores a ver vamos a ver esas son fuerzas exteriores pero esta no lo es en el sistema porque está la acción y la reacción N1 N1 no es exterior está la acción y la reacción N2 sí es exterior N2 2 y N2 1 ¿por qué? y bueno porque las reacciones a esas normales están en el piso que no forma parte del sistema entonces miren bien esta suma de fuerzas exteriores es es una suma de fuerzas en la dirección Y perdón me equivoqué es una suma de fuerzas en la dirección J ¿sí? ¿más a qué? es esta ¿el peso vamos a equilibrar con la normal 2 y a 2 1? no no ¿por qué? no sobre este cuerpo existen estas dos normales que equilibran el peso y la componente normal de N1 la componente horizontal de N1 no se puede equilibrar con estas dos y es la que queda libre para acelerar a este para allá alguna tiene que haber pero ahora en conjunto fuerzas exteriores esta no es exterior entonces en el conjunto está la acción y está la reacción entonces la suma de las fuerzas exteriores está en la dirección de J exteriores sobre todo el conjunto ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que la suma de las fuerzas exteriores en la dirección X es cero la suma de las fuerzas exteriores tiene componente vertical y el hecho de que haya componente vertical quiere decir que el centro de masa se va a acelerar verticalmente dicho en otros términos esto va a ser igual al cambio de momento del sistema en la dirección vertical enseguida ¿sí? ¿dónde? acá es la suma de las fuerzas exteriores está en J esto es Y no la suma de las fuerzas exteriores en X es cero no en Y no es cero en Y no es cero porque el momento del sistema que va a ser igual a el cambio con respecto al tiempo de la masa total por la velocidad del centro de masa en Y eso no va a ser cero el centro de masa se va a mover verticalmente lo cual es lógico porque inicialmente estará por acá y cuando esta masa baje y el centro de masa que se yo no sé estará por acá más abajo o sea que el centro de masa se acelera cae baja se mueve y se mueve con un movimiento acelerado pero la suma de las fuerzas exteriores horizontales es nula y eso es importantísimo ¿por qué? porque si esto es cero entonces de PX a DT es cero y si de PX a DT es cero eso quiere decir que PX es constante ¿qué es PX? el momento total del sistema componente X o sea como inicialmente esto está en reposo debí decirlo el momento total del sistema en la dirección horizontal inicial es nulo entonces cero tiene que ser igual a M1 V1X más M2 V2X donde V1X es la velocidad que tiene este cuerpito cuando llega acá abajo tiene V1 componente V1X V1Y ¿estamos? se conserva la componente horizontal del momento no hay fuerzas horizontales exteriores entonces inmediatamente me aparece un principio de conservación que viene en mi ayuda bien bien voy a necesitar más pizarrón voy a necesitar borrar muy bien ahora ¿eso me permite resolver el problema? no no mis queridos amigos porque a mí me están pidiendo que calcule esto esto es lo que yo tengo que calcular que es la velocidad la componente horizontal de la velocidad del cuerpo 2 de la cuña de lo que está abajo por cierto es la única velocidad que va a tener ¿verdad? pero yo ya de aquí me doy cuenta que como el cuerpo superior cae con una componente positiva de velocidad horizontal para que esto sume cero porque se tiene que conservar la componente horizontal del momento esta tiene que ser una velocidad negativa y ahora esta es la explicación de por qué la cuña se va a mover hacia la izquierda ¿por qué? porque el centro de masa del sistema horizontalmente no se va a mover o lo que es lo mismo la cuña de la izquierda